Muy temprano por la mañana de este 6 de diciembre, el titular del órgano superior de fiscalización, Arturo Solano López, acudió al Salón Aquiles El Hordo en la sede del Poder Legislativo del Estado, en donde compareció ante la Comisión de Vigilancia de la 63ª Legislatura del Congreso Local, misma que preside el diputado panista Jaime González. Esta comparecencia generó un gran revuelo mediático, puesto que en diversas ocasiones y por diferentes actores políticos, Arturo Solano ha sido señalado de enriquecimiento ilícito y mal manejo de recursos públicos, tal como se lo señaló el también diputado panista Gustavo Baez, quien pidió que le explicara diferentes gastos hechos por esta dependencia con montos sumamente excesivos. No comprobar, porque la verdad es que van a estar las facturas, eso no me queda la menor duda, presidente. Necesitamos buscar una auditoría a fondo y si hay una factura que nos llame la atención, saber qué pasa ahí, porque sé que está comprobado todo, eso me queda clarísimo y quiero felicitarlos por la comprobación. Me preocupa un viaje en julio que fue facturado por la empresa comercial Chemax SADSB, que es el Hotel Riu, que fueron a un evento que es de, creo que de los Asofis, que son los organismos, 266 mil 427 millones. Yo no sé quién llevó el contador, yo creo que no necesito llevar el contador, para gastarnos esa cantidad, es una burla para el pueblo de Aguascalientes, gastarnos estas cantidades. Y voy más allá, en agosto de este año, un millón cuarenta de ALBA asociados para hacer una normatividad. Tengo entendido que es una suposición que ahora asociados sin y que hago con mi condición de Fernando Méndez, de haciendo política. Quiero ver la normatividad sin ese favor. Y luego después de ver la... Si no nos vieron la cara, porque aquí estamos juntos todos, ¿no? Si no nos vieron la cara, era una cotización mucho más alta. Pero una normatividad no debe valer más de 200 mil todos y me fui caro. Y aquí hay gente muy valiosa en Aguascalientes, regresar a las universidades locales que pueden hacer una normatividad. No hay que pagar un millón cuarenta de normatividad. Por su parte, Solano López señaló a los medios de comunicación que él está tranquilo, ya que ha actuado siempre conforme a la ley y de forma transparente. Pues toda la información que me solicitan, como les he dicho desde un principio, el órgano está abierto en las puertas, las comparecencias son normales, es lógico, pues tienen que saber cuál es el trabajo que hacen los FACs, lo que ha venido desarrollándose dentro de lo mismo y pues a presentarnos como siempre. Siempre ha habido reuniones con la Comisión de Vigilancia. Hoy lo modificaron un poquito, bueno, son estilos de trabajo, pero siempre nos hemos juntado con la Comisión de Vigilancia. Finalmente manifestó que la ley no lo obliga a presentar su 3 de 3, pero si se lo pide la Comisión, sí estará dispuesto a presentar esta. Mira, nosotros tenemos que estar pegados a la ley y todavía no hay un formato que esté en ley. Lo que está ahorita es del INCO, el INCO no es ley, es una empresa que está a favor de la transparencia y que está dando ciertos puntos para que se puedan cumplir. Pero bueno, pues yo tengo que apegarme a lo que dice la ley. ¿Y por voluntad propia no la va a presentar? No, sí, digo, si quiere que la presente, la presento, pero no estoy obligado. Además de los comentarios en reclamo del diputado Gustavo Báez, se sumaron los de los diputados Sergio Augusto del Partido Verde y el Samabel Andín del Partido Revolucionario Institucional. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.